Y esta campaña se llama Centroamérica es tuya, disfrútala. Este es un mensaje a los centroamericanos para que a nivel de todos los países podamos intercambiar, generar una dinámica de mercado directo para que nos visiten los centroamericanos cada vez más. La campaña Centroamérica pretende, espera, motivar a través de esta campaña a medio millón de usuarios centroamericanos. Y más hombres, en este caso, en estos países, que mujeres. Hay países que la mujer domina, como es algo interesante, nos está pasando a los centroamericanos, de 18 a 34 años de edad, para conquistar. En ese sentido, tenemos en El Salvador, playas, ruinas y museos. Y muy fácil para poder comenzar a rentabilizar y trabajar como blog. Para nuestro país, digamos, en cuanto a esa atracción de visitantes de Centroamérica, se tiene acceso a internet, ese es el mercado largo. Y que andan...